Movilidad para calentar equipo Voy a quitar la camiseta en cero coma Movilidad Sujeta el pie con la mano Despega la rodilla del suelo Círculos pequeñitos Diez hacia un lado y diez hacia el otro Cambio de pierna, cambio de lado Vaya artista Vaya artista Con las citronas Vuelve a cambiar Pero ahora apoya la rodilla del suelo Codo el pie y gira Cinco veces de un lado y cinco veces del otro Posición de plank Caderas hacia arriba y a tocar el pie con la mano contraria Diez, cinco cada lado Bien, una vuelta más de todo equipo Dos vueltas Diez círculos 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 y 10 toques, 5 cabaladas muy bien equipo, arriba, peso muerto unilateral, 10, 5 cada pierna no está fácil este terreno paso atrás a lancha y rotación con las manos detrás de la cabeza desde aquí lancha atrás y rotación y ahora fíjate, paso atrás a lancha y alarga en flexión lateral, mano arriba y mano bajo una vuelta más se quedó, segunda vuelta la vuelta más Y ya está. Perfecto. Muy bien equipo. Listo, hecha la parte de movilidad. Ahora, dos minutos de activación de squats y push up hindú. El push up hindú es caminando hacia adelante estilo inchworm, pero simplemente a modo de activación, más que de intensidad. Que después ya viene el bloque de intervalos de intensidad y para no empezar a saco, hacemos primero esta activación. Dos minutos en el crono y fácil. Lo que hacemos son 10 air squats y con las piernas abiertas, 5 inchworm, push up, empujo atrás y vuelvo. Vamos, dos minutos, máximas rondas. Fácil. Prono, wake up. ¿Cuánto? Dos minutos. Dos minutos. Pues un minuto y un minuto. ¡Ahora! Cinco inchworm, push up. caerse arriba, camina, sube un minuto más un minuto más perfecto equipo, listo, suficiente, hecho, dos minutos de activación ahora, si necesitas hacer algo de movilidad, algo específico hazlo ya, que entramos en el bloque principal de entrenamiento pon el crono para 30 segundos, bloques de 30 crono bloques de 30 segundos ahí está, entonces equipo, esta es la idea I go, you go, trabaja con tu compañero mientras tú trabajas, tu compañero descansa y después cambiamos si estáis en casa, solos al aire libre, o estáis viendo esto grabado y podéis hacerlo lo podéis hacer con los otros con uno de nosotros uno trabaja 30 segundos y el otro descansa el reto es hacer máximas repeticiones en esos 30 segundos cuatro ejercicios ejercicio número uno squat jump durante 30 segundos máximas repeticiones ejercicio número dos burpee pecho, muslo, suelo choca las manos por detrás ejercicio número tres sit-ups planta con planta juntas toca por delante o brazos por delante o pies juntos aquí, elige tu opción y ejercicio número cuatro sprawl es decir, burpee sin push-up pero salto hacia delante fíjate baja el sprawl plank y desde aquí salta hacia delante vuelve y vuelve 30 segundos máximas repeticiones voy yo, vas tú voy yo, vas tú cuatro grandes rondas empieza el Team Juanillo yo os doy 10 segundos Team Juanillo el 10 ¿estás preparado? sí, preparado bonita 10 segundos squat jumps 4 3 2 1 go 30 segundos squat jumps 10 segundos 3 2 1 timonita el compañero descansa máximas repeticiones si te llega el oxígeno al cerebro cuéntalas si no tira máximas 10 segundos 10 segundos ejercicio número 2 burpees 3 2 1 go 22 5 5 segundos confío que Timbonita hace 12 repeticiones 10 segundos 3,2,1, máximos sit-ups 3,2,1, fuera 18 10 segundos ¿cómo vais por ahí? ¿todo bien? 3,2,1, sprawl, salto hacia delante 3,2,1, go primera ronda casi completa equipo entramos en la segunda ronda son 4 hay bichos 3,2,1, squat jumps 10 segundos 11 segundos 12 segundos 10 segundos se pica, ¿eh? ¡ah, 20, fuera! ¡no! ¡te daba tiempo para hacer una más! no, no podía más ¡fatiga, fatiga! 10 segundos burpees 3, 2, 1 go 3, 2, 1, 11 11 vamos simonita, que podéis hacer 12 5, 3, 2, 1, sit ups vas rápido hoy vas rápido Juanillo hoy para mañana es lo mejor que por la tarde 3, 2, 1, 14 19 19 creo que nos pasan nueves como vais por ahí pero nada tienes muy poca gente somos pocos pero buenos amigos somos pocos pero buenos calidad no cantidad 17 Juanillo bien salto frontal 8 ya dos vueltas completas equipo dos completas vamos a por la tercera nueve scuadiams veinte hace seco por ahí con los barcos me siento como en arraba ¿cómo vais equipo por ahí? ¿cómo vais? mucho calor se agradece estar aquí genial vamos upmaker vamos burpees burpees no entro el doce 11 y medio 11 y medio vamos 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 que hacéis doce vamos vamos que hacéis doce 3, 2, 1, fuera ¿cuántos? 11, no sé qué pasa no sé qué pasa que voy como tú ¿desayunas de loco? 10 4, 5 este relevo más de perder 5 segundos 20 sit-ups vamos que entran gracias a vosotros por estar ahí gracias a todos por estar ahí 10, muy bien María 10, muy bien María ¿quién está por aquí? en el otro lado hola, hola, hola ahora os leo ahora veo que estáis aquí vamos Team Juanillo, vamos aunque sí, la verdad, sois Team Juanita 9 vámonos 1 2, estoy apoyando la mano tercera ronda completa equipo, tercera completa solo queda una Team Juanillo queda la cuarta y última vamos venga por las máximas ahora máximas reps ¡Vamos! 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 ¡Despierta, monita! ¡Despierta! ¡Que son las 12 y media de la mañana ya! Bueno, estaba viendo para el del arco de hoy Estabas viendo para las gaviotas 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ¡Dios mío! ¡Diez segundos! ¡Tres, once, dos, uno! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Hallame ya! ¡Diez segundos! 3, 2, 1 Ahora sí La clave la tengo en el relevo 10 3, 2, 1 20 Y me sobra un segundo 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 1 3, 2, 2, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 2, 1 4, 2, 1 1 2, 2, 1 1 2, 2, 3, 1 reestructurar desaprender y volver a aprender todos los movimientos pero si ya estáis haciendo este tipo de entrenamiento os va a resultar a poco así que compartirlo esa es la sorpresa el welcome plan es el plan gratis que tenemos en kifrit en juanillo y monita para todos vosotros un minuto para respirar equipo un minuto para respirar estos señores que pasan por detrás del móvil y están diciendo que yo no soy capaz de hacer eso para esa gente que es perfecto el plan welcome bueno pues nada mucha suerte mucha suerte equipo el estilo del entrenamiento ahora es estilo fight combat los cositeros sabéis de qué va es un minuto de máximas repeticiones de un ejercicio siguiente minutos sin descanso máximas repeticiones de otro ejercicio y así durante cuatro ejercicios pero el quinto es el descanso entonces vamos a hacer tres vueltas de cuatro ejercicios con un minuto de descanso el número uno son burpees el número dos son squats el número cuatro y el número cuatro es el power burpee que también le encanta que un minuto haciendo power burpee va a quedar mucho lo bueno es que después del power burpee viene el descanso así que nada ahora ya no es el go you go ahora vamos todos juntos un minuto un minuto un minuto un minuto y descansamos tres grandes vueltas vamos allá suerte puedes quitar la esterilla si quieres pero para los barfis os voy a apoyar el pecho aquí que los bichos lista vengo a hacer este entrenamiento con arancha curiosamente bueno equipo 10 segundos vamos allá burpees 3 2 1 1 go un minuto de burpees 3 2 1 1 go un minuto de burpees 30 segundos ah no Cinco, fuera, squat. No sé por qué me pongo espalza al sol, por lo bien que se está aquí. 30 segundos. Quiero ver el crono. No sé cuánto queda. Mucho. 20 segundos. Ahora sí. Cinco. Ahora sí. Star jacks, un minuto. Yeah. Silvia. 20 segundos 10 3, 2, 1 Power Burpee Mantente abajo en la sentadilla, mira Cuando necesitas, sueltas, aire y vuelta Pero mantente abajo Te dan las patas destrozadas 15 segundos 3, 2, fuera Bien Minuto de descanso equipo Minuto de descanso ¿Cómo veis por ahí? ¿Cómo veis por ahí? ¿Por aquí? Bueno Tania, dale caña por la tarde ¿Cómo va la gente? No hablan, están muertos No hablan Están entrenando Genial Tania, por la tarde lo haces 10 segundos equipo 10 segundos equipo Segunda ronda Purpees 3, 2, 1 Go Piensa en el pulpo de hoy, monita Piensa en el pulpo de hoy Motivación máxima ya No acaban de encender la motivación Planillo 15 segundos 15 segundos No acaban de encender la motivación Squats ¿Cuál? 15 segundos 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 20 segundos 15 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 segundos 20 segundos 15 segundos 15 segundos 16º 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos 20 segundos 15 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 segundos Por dentro y para abajo. No le tapes la cámara, ahí está, ahí está. Pásame el móvil. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuál de los tres? Vamos equipo, abdominales. Me acabas de empapar la toalla. Qué marrano. 30 segundos equipo, bloques de 30 segundos. Vamos. 10 segundos. Follow, 3, 2, 1, go. 10. 3, 2, 1, gober lateral. Side hogar. 1, gober lateral. ¿De 30? Sí. ¿Eres a tope Juan y yo hoy? No, mañana estoy a tope. No te entrené a las 9 de la mañana. Estoy más despierto. Estoy como si fueran a las 5 de la tarde. Llevo dos jarras de café, imagínate. Bueno, una y media. En la otra y media está ahí. 3, 2, gober boca abajo equipo. Oh, es normal. ¿Qué tal? No te caigas una aguanta con este calor. Estoy haciendo minutos de máximo burpees. 4, 3, hover al otro lado. Go. 1, go. 1, go. 1, go. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. boca arriba, manos debajo de los glúteos fuera descanso equipo 30 descanso y vuelta a empezar 10 segundos 3, 2, 1 1 2 1 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 descanso, ya empieza a picar, queda una equipo, tercera y última vamos, que la tercera es la buena, la tercera es la buena 3, 2, 1 lateral ufff es que no entiendo que tu no subas Es que esto es normal. Necesito vacíos de lado, es malo, es malo. El cuerpo se tiene que refrescar. Pero el mío no, porque no tiene calor. Poco abajo. Así que hay que refrescar a los 85 kilos. Te cura masa muscular. Vamos, que no queda nada de equipo. Un minuto. Un minuto para acabar. Pratar kicks. Última. Ahí está, mira. Antes lo decimos, pero justo ahora. Bueno, pero no te vas a hacer la puta de antes. Deja guardarla. Bueno, pues llevamos una hora de entreno. Vamos, equipo, YouTube. Vamos, equipo, YouTube. Instagram está fuera. Tiempo. Muy bien, equipo. Sí, me conecto para despedirme. Joder. Nos despedimos aquí, primero. Despedirte aquí. Ahora nos despedimos en Instagram. Chao, equipo. Buen trabajo. Keep fit. Hola. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Keep fit. Entrenamiento en pareja hecho. Team Juan y yo fuera.